más juveniles, que son más seductoras, más decididas y que se sienten más seguras de sí mismas. Sin embargo, en el mismo estudio realizado, hay un gran porcentaje de hombres que entienden que las morenas, que tienen el pelo castaño oscuro, son más aseguradas y más acertadas, vamos a decir. Pero vamos a ver qué opinan los hombres realmente en Santo Domingo Este sobre este mito. Adelante. Hoy todavía la mujer es el marco de la cara, es lo más bonito, pero realmente la mujer siempre tiene que tener su cabello bien tuya. ¿Qué opino de algunas mujeres, por ejemplo? Por ejemplo, la mujer mía, la mujer mía me pide cuarto para el salón, o yo se lo doy sin pedirme, se va para el salón. Muy bonita viene el tubo. Llega a la casa, el tubo, se acuesta, el tubo, se levanta, el tubo, y cuando va a salir, se suelta el cabello. Yo no lo veo que fue el que pague los cuartos. Eso es lo único. Me quilla, pero después la mujer tiene que estar bonita con su cabello. No hay forma. ¿Por qué tú lo estás pagando para que otro lo ve bonito? Bueno, por lo menos la esposa mía, cuando ella se hace sobre los cuartos, yo no me doy cuenta. A menos de que se lo ponga bien cortito, que se cambie el color muy, muy de negro a rubio, pero si es como siempre, vive en ella, portándose un poquito y eso y todo, o sea, casi no se está atento a eso. Pero bueno que lo tengan bonito, porque eso es como de las cuartos. ¿Qué tiene usted acerca del cabello de la mujer? El pelo de la mujer, la pregna original de ella vestida. Eso es para mí lo que significa la belleza de la mujer. El pelo de la mujer no tiene que ser lacio siempre. No, que esté en condición y bien presentado, porque esa es la belleza que significa, la principal belleza de la mujer, es el pelo. No importa que sea rizado o que esté liso, pero que se vea que tiene condición. Lo primero que usted le vea en la cara a una mujer es el pelo. ¿Qué tiene usted acerca del cabello de la mujer? El pelo de la mujer significa o representa la feminidad. O sea, la mujer con el pelo corto, la feminidad representa rebeldía, representa independencia, y entonces es un lenguaje de calle que no le paga nada. Pero mundialmente, desde el inicio del tiempo, la mujer con el pelo largo, sigue como atractivo hacia la vista masculina, y representa su veldo. O sea, es tu menina. ¿Qué opina usted acerca del cabello de la mujer? Bueno, soy cabello de la mujer. Si es de la mujer mía que tú estás hablando, la mujer mía no se puede cortar el pelo por nada. Tiene que estar alineada. Aunque yo no esté alineada, ella tiene que estar alineada. Y nada, manito, para mí es la cosa que yo primero me que una mujer la mujer es el pelo y los sobatos. Bueno, de cuántas informaciones, Dios mío. Miren, pero es real lo que se expresaron esos hombres. Bueno, hay veces que nosotras las mujeres abusamos. Si no dan el dinero de ir al salón, llegamos a la casa con un tubi. Salimos con el tubi y cuando llegamos a la oficina, vamos al baño y nos quitamos el tubi y nos ponemos el tubi. Cuando vamos a llegar a la casa, otra va el tubi. No, no, antes de salir el robado. Antes de salir el trabajo. Así, antes de salir el trabajo. Así, no, así, no. Y yo tienes razón. Tienes muchas razones. Y sobre todo, hay un caballero que dijo, no importa tanto el tipo de peinado que tú te hagas, sino que tenga condiciones y que vaya a corte con tu personalidad, porque también eso es importante que sepamos qué tipo de corte nos está bien para ver ese rostro mucho más bien hermoso. Entonces, es bueno que ustedes tomen en cuenta que tienen que tener un cabello bien cuidado para que los hombres también, como dijo el caballero, la miren. Y sobre todo, que independientemente hay parejas que es verdad que quieren complacer a su pareja con el corte que le gusta, pero usted debe de tomar en cuenta cuál es el corte que le va a su cara, porque aunque a su pareja le gusta el cabello corto, su cara no es para un tipo de pelo corto. Eso depende del ángulo. Entonces, eso tiene que... Con la especialista, pues, mira, que me queda mejor. Pero también los hombres tienen su opinión dependiendo el color, el corte y el peinado. O sea, el peinado. No es solamente yo me doy un corte y ya. O no solamente me doy un color y ya. Los hombres, dependiendo de cada uno de esos, tienen su propia opinión. ¿Qué tú crees? Pero mira lo que dijo un señor ahí. La mujer mía, tú te hablas de la mujer mía, esa no se puede cortar el cabello. Mira, ay, yo he visto hombres que le hacen unos shows a esa mala mujer. Me gustan ese cabello por ahí. Y muy curioso el otro que dice de que, no, a menos que no se dé un colorcito, un corte raro, yo lo veo todo el tiempo igual. Miren, señores, aunque ellos sigan lo que digan, la verdad es que todos los hombres se fijan. La gran mayoría. Pero hay unos que se expresan y otros que no. Y a todos nos les gusta ver a sus mujeres arregladitas. Así que, este fue un segmento, gracias a Jafre y Zilai, y compren las líneas. Continuamos con más en Gente Ready. Gracias. Este programa llega a ustedes gracias a Jafre y Zilai, productos para todo tipo de cabello.